Más noticias esta noche, debido a las fuertes lluvias y a la carga vehicular, el paso alterno habilitado en la aldea Lemoa por el hundimiento en el kilómetro 145 de Chichicastenango, Kiche, colapsó. Las zanjas y el lodo no permiten la circulación de los automóviles, afectando a miles de personas. El circular por este paso alterno se ha convertido en un calvario para todos aquellos que se atreven a ir por el mismo, por la necesidad de llegar a la cabecera departamental o a la ciudad capital de Guatemala. Vehículo liviano por el momento no, por el momento no, posteriormente sí van a poder pasar, ya cuando se empiece a aplicar una capa de base triturada, en unos 15 días ya estaría este tramo habilitado, aunque se está proponiendo otro tramo que se va a habilitar también por un azul. El kilómetro 147 sigue colapsando, el día de hoy otro pedazo más de la carretera se fue al fondo del barranco. El gobernador departamental informó que ya existe la autorización de dos propietarios para iniciar la construcción del paso alterno y hoy por la tarde se reuniría con el resto de propietarios para iniciar los trabajos lo más pronto posible. La maquinaria está lista para ingresar ya, si yo logro obtener el trazo final y las actas, hoy pienso que mañana arranca la maquinaria. Millonarias son las pérdidas que se tienen a diario por el colapso de esta carretera y los proyectos de consumo diario empiezan a subir de precio en el mercado. Según lo que yo recibí de la Cámara de Comercio, aquí esta carretera al estar cerrada está generando una pérdida como de 7 millones diarios. Los productos en el mercado de Quiché se están poniendo más caros por lo mismo que la logística representa. Por una Guatemala en paz, Diego Morales y Héctor Cordero. Y las autoridades reportan al menos dos colapsos viales en rutas importantes, sobre todo en el occidente del país, como la destrucción de la carretera en el kilómetro 254 en Huehuetenango. Por el momento se utilizan rutas alternas para restablecer el paso. Uno de estos problemas está en la ruta que conduce de Chichicastenango a Quiché, que es en donde se nos ha prácticamente destruido la carretera, es en el kilómetro 147. Por el momento está solucionándose ya el problema y para que puedan transitar hasta llegar a la cabecera Santa Cruz del Quiché y más al norte del Quiché. El otro problema lo tenemos en el kilómetro 258, en la carretera que va a Huehuetenango, que es la CA1, es una carretera importante. Ha habido necesidad de habilitar algunos albergues, como es uno en Escuintla, dos en San Marcos y uno aquí precisamente también en el departamento de Guatemala. Y contratistas y asociados del Colegio de Ingenieros protestaron hoy frente a Covial, en demanda del pago de la deuda por 271 millones de quetzales a unas 500 empresas. Muchos aseguran que se encuentran a punto de la quiebra. Los contratistas amenazaron con paralizar labores si no son atendidas sus peticiones. El director de Covial aseguró que puede sancionar a quienes incumplan los contratos y espera trasladar pronto 100 millones de quetzales que Finanzas le desembolsó. Que las empresas contratistas de mantenimiento y supervisión de Covial están siendo inducidas a suspender labores derivados del incumplimiento por parte de Covial. Si queremos que nos pague el 2010, yo soy una persona que es de la tercera edad. A mí me deben y quiero que me pague y exigo al ministro que me pague. Si no, yo me lo voy a poner de plantón allá en su despacho. Y le voy a quitar esa prepotencia que tiene que decir la contestación que dio en Guatevisión. El gobierno por su parte aseguró que busca financiamiento para pagarle a los contratistas, pero no permitirá chantajes. Ahora nosotros lo que hemos hecho para no quedarnos con deuda es que se ha empezado a bajar el ritmo del trabajo que ellos estaban haciendo mientras logramos tener los recursos necesarios. Y esos recursos, como ustedes bien saben, provienen de los préstamos que le estamos pidiendo al Congreso de la República. Esperamos que el día de mañana se puedan colocar también más letras de tesorería y de ahí hayan recursos para que se les pueda pagar. Ojalá exista la posibilidad, pero eso no depende únicamente de una bancada, sino que depende de 105 diputados en el pleno. Que tienen un contrato vigente con Covial y el cual les exige que deben de estar en sus tramos, supervisando y trabajando. La gente está trabajando. De caso contrario, se tendrán que someter a las sanciones que el contrato que ellos mismos firmaron dice. Vamos ahora al pronóstico del tiempo con Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos, presenta el Estado del Tiempo. Gracias compañeros, muy buenas noches a todos ustedes, amigos televidentes. Mañana miércoles vamos a tener un alto porcentaje de humedad e inestabilidad atmosférica y esas condiciones favorecen a que tengamos lluvia con actividad eléctrica durante la tarde y parte de la noche. Y eso se ve que tenemos un sistema de baja presión localizado en gran parte o en todo el territorio de Petén, así como en la franja transversal del norte, todo el país de Belice, todo el norte de Yucatán y gran parte del territorio hondureño. Este sistema de baja presión ya tiene un 50% de probabilidades de desarrollo. Cuando salga al Golfo de México podría retomar fuerza y llegar a convertirse en una tormenta tropical. Recordemos que lo que hoy es la depresión tropical Ingrid, este comenzó con un sistema de baja presión, luego pasó una tormenta tropical y luego se convirtió en huracán antes de tocar territorio mexicano. Pasamos ahora a las condiciones del clima en nuestro país. Mañana tendremos cielos bastante nublados en todo el territorio guatemalteco, lluvias intermitentes para todos los departamentos debido a que tenemos este sistema de baja presión o un amplio sistema de baja presión en todo el norte de nuestro país. Las temperaturas máximas y mínimas en la meseta central y occidental al mediodía entre los 21 y los 24 grados centígrados. Durante la noche departamentos como Quetzaltenango y Totón y Capán podrían bajar a los 11 grados centígrados. La costa sur al mediodía se mantendrá entre los 32 y 34 grados centígrados. En el departamento de Chiquimula, así como en Zacapa, la temperatura podría mantenerse entre los 32 y 34 grados. Mientras que el departamento de Petén, este tendrá un descenso de temperatura entre los 30 y 34 grados centígrados debido a que esos cielos estarán bastante nublados porque la concentración de lluvia la tendremos precisamente en este departamento de nuestro país. En los siguientes tres días en la ciudad de Guatemala, especialmente mañana miércoles, se esperan cielos bastante nublados, lluvias intermitentes a lo largo del día, mientras que el día jueves y el día viernes tendremos cielos parcialmente nublados con tendencia a lluvia durante la tarde o parte de la noche. Esto es todo en el informe del clima, amigo televidente. Que tengan muy buena noche. Les saludo Marisol Padilla. Agencias Guay, en confianza, entre amigos. Presentó El Estado del Tiempo. Hay más noticias esta noche. Enseguida, la destituida administradora del Cementerio General explica las motivaciones de una fiesta que se celebró entre tumbas y nichos. Además, el ministro de Gobernación advierte que el director de presidios puede ser despedido por el acto cívico de Bayron Lima Oliva. Ya regresamos.